En celebración al Día Mundial de la Visión, en el Centro Nacional Opalmológico, se realizó una feria en cual cientos de nicaragüenses disfrutaron del derecho a la salud, pasando consultas y exámenes médicos como parte de la continuidad de la alegría de vivir en paz. Hoy se celebra el Día Mundial de la Visión porque los segundos jueves de cada mes de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión y nosotros estamos celebrando con esta quinta feria de salud visual, lo cual estamos preparados para atender 1.200 personas. Ellos significan consulta opalmológica, retracción, si necesitan cirugías de catarapitería o más bien en el programa de Visión Milagro, pues hoy se van a operar. Si el paciente, tenemos del lente que requiere, pues se lo estamos entregando. Por eso ven que están las diferentes ópticas privadas apoyando en todo este proceso. Organizaciones que trabajan en el tema de prevención de ceguera están el día de hoy con nosotros. Esta quinta feria de la salud visual fue todo un éxito, pues se atendieron a personas de todas las edades como parte del trabajo que se hace para eliminar la ceguera que se puede prevenir. Sí, primeramente lo hacemos a través de una agudeza visual, a una cierta distancia, al paciente se le va señalando distintas letras de distintos tamaños, conforme va avanzando el paciente se le va diagnosticando la agudeza visual que él va teniendo. Luego se hace un proceso si él logra ver, no logra ver letras muy pequeñas, con un aparte de esa mujer estenopéica, que él le permite mejorar su agudeza visual. Tremendo todo lo que nos hace nuestro gobierno, es único, es el único que piensa en nosotros los pobres, porque ¿cuándo tenemos para pagar un examen de eso? ¿Cuándo? ¿Y unos lentes? ¿Cuándo? Pero nuestro gobierno piensa en todo. Lo importante de esta participación es que por lo menos que es gratuito, ¿me entiendes? Y es un órgano importante por lo que es la vista, ¿no? Porque es decir, hay que, lo que hay que cuidar es más la vista, porque sin la vista uno no es nada, no vale nada. Y en cuanto a la oportunidad yo miro bien, pues, de que el gobierno se está preocupando por la gente de dada visión y se está perdiendo la vista. La salud es un derecho del cual debemos de gozar todos, y este gobierno hace que estos proyectos se cumplan en el día a día. Con cámara de Osvaldo López, Julio Mercado Palma, Noticiero 6.